Cierren las puertas Esos palenques, por ahí me van a encontrar Yo nunca me ando escondiendo, que truenes iba a tronar M38 super, está lista pa' rompar Y a ti yo muy educado Por si le quiere brindar Alisteme mi caballo Pa' pegarle una bailada Bien pelas con pago arache Alistese la lavada Para empezarle de cero Que siga la desvelada ¡Ay, ay, señores! ¡Ay, no más! ¡Puro fin arte, Dios mío! ¡Vamos! Soy del rancho del alcalde Del Berito a Patzingán Cien por ciento millo atano Nunca lo voy a negar Me gusta la vida resea Pero no para abusar La rifamos en Jalisco Y la Unión Americana En Atlanta y California El jamaico tiene plaza Para ser sincero el hombre En la mera cuerda En la mera cuerda ancha Cuatro letras Cuatro letras bien grabadas La baldera bien portada Lo conocen por jamaico Pero es Juan así se llama Michoacano cien por ciento Y en Jalisco se la pasa ¡Ay, mamá!